Hola a todos, bienvenidos una semana más. Hoy os traemos Black Magic de Don Poniz. Bienvenidos a Metal Dium. Bueno, pues esta semana tenemos este pedal, Black Magic de Don Poniz. Don Poniz, si no lo conocéis, es un fabricante, originalmente es italiano, pero creo que está fincado en la Costa Brava. Y se dedica a hacer pedales más de corte clásico, ¿vale? En este caso es un FAS, inspirado en el Tom Bender. No sé si era el Tom Bender o un tipo de FAS que había italianos en los años 60, pero bueno, viene siendo un FAS. Y como veis, está metido en una caja que la verdad es que está muy guapa. Es de un transformador de un jueguecito de trenes de los años 50. Y los controles, pues bueno, el tono normal de un pedal cualquiera, de FAS, más oscuro o más brillo. Bueno, el nivel, ya sabéis, normalmente en este tipo de pedales a partir de la mitad es donde empieza a aumentar señal, de la mitad para abajo lo que hace es recortar. Es decir, si tú tienes el pedal encendido o apagado a la mitad, tendrías el mismo nivel de volumen y si lo subes o lo bajas, pues ya dependiendo de la acción de la edad, tienes más o menos. Y el Knob The Magic, que no sé si es lo que hace exactamente, a mi oído lo que hace es como un recorte de graves. Este pedal le pillé principalmente porque tenía entendido que sonaba muy bien con Handbaker. Es una especie, como os decía, de Tom Bender, pero está un poquito más moderno. Y yo que no tengo pastillas, o sea, ninguna guitarra con pastillas single coil, pues me venía bien un FAS que fuera, pues eso, que casara bien con las Handbaker. Y, como me imagino que ya sabréis, pues las Handbaker tiene más salida, dan una mayor respuesta en graves, con lo cual, pues en los FAS, enseguida, si subes mucho volumen, te empieza a petardear, empieza a comprimir mucho sonido. Los graves suenan como, pues eso, como muy, muy saturados. Y este botón de Magic, ya os digo que no sé exactamente qué hace, pero a mi oído me suena como que te lo recorta, ¿vale? Te hace como una especie de recorte o un realce en medios. El caso es que con Handbaker puedes subir más el volumen que con un FAS normal y no tienes esa cantidad de graves saturados ni tan comprimidos como pasa con otros FAS. Y es básicamente eso, ¿vale? Entonces, pues, como digo siempre, vamos a pasar, tocamos un rato con él y luego sacamos las compras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!